Dicen que tenemos muchas rivalidades Que cae arriba esto, que cae abajo lo otro Pero hay muchas cosas que nos unen Somos reinas, somos mujeres Y tenemos el derecho a cuidar nuestra salud Igual que tú, tú tienes el control Di, yo decido, yo me cuido Mujer, protégete contra el VIH Organizan, apoyan y este canal